Oh, no puedo respirar, así de que tú te vas, aunque yo te llevo a ver, ya no me resignaré, y no te siento bien, no iré, si no te pongo mal, no iré, si no te pongo mal, y no te vayas de presente, que mientras tengo vida no te olvidaré, y no te pongo mal, no iré, si no te pongo mal, no iré, si no te pongo mal, y no te pongo mal, no iré, si no te pongo mal, no iré, si no te pongo mal, y no te pongo mal, aunque sé que tú te irás, etéendo abatitor, me tendré, repito a Dios que está en mi cielo, y no te pongo mal, ni te pongo mal, y no te pongo mal, no iré, si no te pongo mal, y no te pongo mal, no iré, si no te pongo mal, y no te pongo mal, y no te pongo mal, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!